gracias compañeros en estudios principales de canal 6 y es que la jornada de paracitación en cholutec ha comenzado y el personal de salud ya ha llegado a todos los centros educativos públicos para poder dotar de estos insumos a las autoridades educativas licenciada ingrid escoto subdirectora de la escuela de inicio de herrera básicamente ustedes ya están concluyendo con esta jornada así es pues gracias a dios pues desde ayer iniciamos con la jornada de paracitación si ahorita estamos ya culminando con algunos niños que no vinieron por equis motivos o de repente que están enfermos del estómago entonces no se los no se los damos ahorita si no me encontraba con un padre de afuera que venía a reclamar las pastillas si lo que pasa es que como hay niños que son delicados entonces hay padres que mejor se la dan en la casa entonces tenemos esa opción porque han estado enfermos los niños por ejemplo hoy tuvimos dos niñas que vomitaron muy de mañana entonces a esas niñas no les podemos dar este este medicamento y se los damos después de que ellos hayan desayunado bien verdad para cuántos niños para todos los 817 que tenemos toda la matrícula falta poco entonces no falta poco sigue por ejemplo en la tarde nos falta una sección que la maestra está con incapacidad entonces hasta hoy se presenta ella esta es una buena acción licenciada para para evitar que los niños presenten este tipo de enfermedades que tienen que ver con los parásitos así es pues una campaña a nivel nacional y principalmente va por el pma que es el encargado de de la merienda escolar pues dos veces al año siempre desparasita a todos los alumnos de los centros educativos por otro lado hay una serie de actividades en avionicio así es pues mire que ahorita hasta casualmente la semana pasada pues estábamos con el día del estudiante pasamos ahorita lo de la lo del día del ambiente tuvimos la coronación de la reina de las flores la elección del niño y niña estudiante pues esta semana hemos estado un poco más que todo con las evaluaciones porque estamos terminando el segundo parcial entonces estamos en cuanto a esto estamos por más que todo con lo académico estamos en evaluación por eso es que mira algunos niños que están en los vacíos porque las maestras como estamos muy pegaditos entonces lo saca afuera para que no estén para la aplicación de exámenes cómo se percibe el rendimiento de los niños fíjese que en algunos grados y más que todo en algunos niños pues con dificultades siempre porque han estado apegados mucho en este tiempo que estuvimos encerrados a los papás entonces les ha costado hemos tomado algunas medidas principalmente en este segundo parcial por ejemplo que los niños han estado tan apegados a los padres que los ingresa que los hasta que los dejan sentaditos en el pupitre entonces nosotros queremos que los niños independice ya pasaron ya prácticamente cuatro meses y ellos ya conocen en cuál es el aula cuál es su maestra entonces tratamos de que los niños se independicen porque si no nos ha afectado bastante todo este proceso en el cual estuvimos encerrados